Una nueva emisión de Vida Universo Mente. Gracias por estar en sintonía. Soy Robinson Arevalo, terapeuta físico, emocional y espiritual. Y bueno, quería hablarles hoy de un día como hoy. ¿Qué pasa en un día como hoy? Un día como hoy debe ser el resplandor de nuestra propia luz y de nuestro propio universo. Un día como hoy debe ser todo lo que nos motiva a hacerlo. Un día como hoy debe ser ese momento maravilloso y esplendoroso que hemos escogido para trascender en nuestra vida. Un día como hoy debe ser la conexión importante que tenemos todos con nuestra propia vida y con nuestro propio universo. Un día como hoy debe ser el más positivo que debemos vivir en agradecimiento, sobre todo en ese recibimiento de esa luz maravillosa del sol que nos motiva a nuestras células y que nos da vida, nos da esplendor, nos da fuerza, nos da luz. Un día como hoy debe ser toda la conexión que tenemos positiva con la vida, con nuestro espíritu, con nuestro ser, con nuestra energía, con toda esa magnificencia de esplendor de luz que vivimos. Un día como hoy debemos derrotar todos esos pensamientos negativos que hemos acumulado durante mucho tiempo y que nos ha bloqueado. Un día como hoy debe ser esa conexión magnífica con nuestro ser, con nuestra vibración, con nuestra energía, donde vamos a sentir que tenemos el poder sobre todas las cosas y sobre toda la vida. Un día como hoy debe ser esa limpieza que vamos a hacer tanto a nivel físico en nuestra casa como espiritual como en nuestra mente para poder avanzar en todos nuestros proyectos de vida y conectarnos plácidamente, perfectamente y llenarnos de esa ilusión de mundo, de vida, de espíritu y de regocijo. ¿Por qué debe ser así un día como hoy? Porque todos los días como hoy deben ser así, deben ser conectados con la luz, con la esperanza, con la fuerza, con la necesidad de tener todas las cosas que queremos, con el emprendimiento, con el amor hacia sí mismo, con la dignidad y el respeto que necesitamos de vida y con la dignidad y el respeto que debemos tener todos en nuestra conexión con nuestra propia y maravillosa luz. Porque un día como hoy es lo único que tenemos, un día como hoy es lo único que estamos viendo, un día como hoy es lo único que estamos viviendo, un día como hoy es la única esperanza de vida que tenemos, un día como hoy son todos esos días como hoy maravillosos, esplendorosos. Entonces, no existe el mañana, existe ese ahora, ese presente, esa conexión con la vida, con la eternidad, con nuestra energía, con nuestro fluido, con nuestra esperanza, con nuestra luz, con nuestras ganas de estar aquí en la tierra. Un día como hoy tiene que ser ese día único, estás solo, tiene que ser único, te están amando, tiene que ser único, no te están amando, tiene que ser único, tienes dinero, tiene que ser único, no tienes dinero, tiene que ser único, necesitas trabajar, tiene que ser único, no tienes empleo, tiene que ser único, Todo tiene que ser único porque es la vida que estás manifestando desde tu propia fuerza y tu propia esperanza. Acuérdate que todo lo tenemos en nuestra mente y todo lo tenemos conectados en nuestra necesidad de vida y es a nosotros, a cada uno la responsabilidad de hacer ese día como hoy lo máximo, lo único, lo mejor y ponerle toda la decoración que quieras a ese día como hoy. Y te darás cuenta que la vas a pasar increíble, esplendorosamente y llenarte de energía, de regocijo, de esperanza, de amor, de luz, de fuerza. Un día como hoy tiene que ser muy positivo. Un día como hoy tiene que estar lleno de todo lo que mejor tengas para ti. Vestirte de la mejor manera, vestirte de la mejor forma, conectarte con lo que más necesitas, saber que tienes vida, saber que tienes energía, que puedes tener salud. Si estás enfermo, ponte toda esa salud mental, espiritual y de energía para que salgas adelante. Si tienes salud, ponle toda la energía, todas las garras que necesitas para que tu vida sea esplendorosa y maravillosa. Un día como hoy es lo máximo que podemos tener porque es el único día que tenemos. No sabemos qué va a pasar mañana o no sabemos qué va a pasar en unas horas o en unos segundos. Lo importante es cómo lo estamos viviendo en este momento y en este instante. Un día como hoy es la máxima expresión de tu vida. Un día como hoy es la máxima energía y regocijo que podemos darnos con la alegría de estar vivos, de estar con salud, con fuerza, con entendimiento, con esperanza. Un día como hoy tenemos el camino totalmente abierto y tenemos todo el universo a nuestros pies porque somos dueños de nuestra propia vida, de nuestro propio camino, de nuestro propio esplendor, de nuestra propia fuerza, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios quereres, de nuestros propios saberes, de nuestros propios entendimientos. Un día como hoy es un día como hoy tenemos el motor puesto en la mente y en el espíritu y en lo físico para seguir caminando y ponerle potencia, brillo, fuerza, energía a nuestra vida. Un día como hoy son los mejores momentos de nuestra existencia. Un día como hoy es todo lo que la vida nos va dando. Amor, fuerza, entendimiento, comprensión, aceptación, participación y fluido. Hay que fluir con la vida, hay que fluir con ese día como hoy, hay que fluir con toda esa energía que tenemos, hay que fluir con todo y dejar pasar lo que no nos interesa, soltar lo que no nos conviene, desatarnos de los nudos que no nos pertenecen, meternos en nuestro propio mundo y saber que nuestro mundo es ese Dios magnífico presente en esta tierra y en este universo. Un día como hoy les estoy hablando con las ganas, con la fuerza, con la interés de ponerles amor, luz, fuerza, entendimiento, comprensión a la vida. La vida es eso. La vida es poder entender que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, que estamos entendiendo apenas lo que somos como seres humanos, entendiendo apenas lo que somos como materia, entendiendo lo que somos apenas como fuerza, como energía, como universo. Un día como hoy debemos entender eso, que somos una fuerza, que somos una energía, que somos un universo completo moviéndose en muchos universos y es que el motor lo tiene uno dentro de sí mismo para que ese universo sea brillo, para que ese universo sea luz, para que ese universo sea esperanza, para que ese universo sea fe, para que ese universo sea todo lo maravilloso que tú quieras tener en esta tierra. Un día como hoy te estoy dando toda esa fuerza para que tengas la posibilidad de ver posibilidades en el universo, de abrir caminos en el universo, de saber que todo está a tus pies y que todo lo tienes bajo tu mando. Un día como hoy te doy esa fuerza, esa esperanza, esa luz, esa conexión divina, esa luz que debes emprender desde ti mismo, desde tu propio corazón, desde tu propia mente, desde tu propia ilusión de vida. Un día como hoy, arrópate con toda esa energía maravillosa que es Dios. Vamos todos para adelante convencidos de que tenemos toda esa fuerza, esa libertad de ser, de expresarnos, de sentirnos, de amarnos, de querernos. Vamos con toda la ilusión que la vida es ahora y que el momento es el presente y que lo que tenemos que hacer, lo hacemos ya. Un día como hoy, estamos completamente convencidos que te tienes que suscribir aquí a Vida Universo Mente, aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Kuwait, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes sociales. Gracias por estar en sintonía, soy Robinson Arevalo, terapeuta físico, emocional y espiritual, y un día como hoy, soy la persona más feliz de la vida, porque tengo toda la fuerza aquí en mi mente. Nos vemos la próxima ocasión, gracias por estar en sintonía, chao. Gracias.